De Vita la Lorena Caminando a la playa Sobre el reflejo de la luna Con mi guitarra y cantando Y yo con mi guitarra y cantando Para ti hermosa Y tú te pones a bailar Con gracia y alegría Mira la guitarra, amor Mira, mira cómo bailan Siguiendo el topo de la guitarra Siguiendo el topo de la guitarra Y moro Mira la guitarra, amor Mira, mira cómo bailan Siguiendo el topo de la guitarra Siguiendo el topo de la guitarra Y moro El arte que tú tienes Y de tu forma de bailar Me de la gana de cantar Por ti yo lo tengo en el sangre Y en el alba de la mañana Te fue dejando solo con tu recuerdo Te fue dejando solo con tu recuerdo El arte que tú tienes Y de tu forma de bailar Mira la guitarra, amor Mira, mira cómo bailan Mira, mira cómo bailan Mira, mira cómo bailan Mira, mira cómo bailan Siguiendo el topo de la guitarra Siguiendo el topo de la guitarra Siguiendo el topo de la guitarra Y moro Mira, mira cómo bailan Mira, mira cómo bailan Mira, mira cómo bailan de mi mujer morena caminando a una plaza sobre el refeo de la luna y yo con mi guitarra y cantando y yo con mi guitarra cantando y yo con mi guitarra cantando y tú te pones a bailar con gracia y alegría mira, mira la guitarra mira, mira como baila siguiendo el compadre la guitarra siguiendo el compadre la guitarra siguiendo el compadre la guitarra y yo con mi guitarra y yo con mi guitarra y yo con di WHY y yo con mi guitarra